Han leído ustedes, se han enterado, han escuchado, conocen, a lo mejor no se ha divulgado, pero a lo mejor conocen, los proyectos culturales de los candidatos a la presidencia. Sí. Para empezar, es evidente que siempre que hay campañas políticas, lo que menos de pronto hablan es de cultura, siendo que, perdón, pero la cultura es la columna vertebral de la sociedad, del conocimiento, de la ignorancia. Está considerado como el elemento más importante para combatir la delincuencia. La cultura te permite combatir todos los males, ¿no? Desde la impunidad, la corrupción, la delincuencia. La cultura te da una opción de mundo y una visión de mundo. Y en este caso, Andrés, digo, no es nuevo, ha venido trabajando este tema, más allá de que esté ligado siempre a ciertos grupos intelectuales, ¿no? Pero sí se ha venido trabajando de manera constante. El programa que se ha desarrollado en la Ciudad de México sí está ligado al programa que va a ser a nivel nacional. Tiene nueve puntos fundamentales, los rectores, el programa para la Ciudad de México, que se va a replicar, por eso hablaba yo, a nivel nacional, y que tiene, por ejemplo, bueno, obviamente la promoción de la lectura, como uno de los puntos claves, la creación de espacios, el recuperar los espacios públicos, precisamente, donde hay violencia, un colonio donde hay violencia, para actividades culturales. Recuperar los parques abandonados, recuperar las casas de cultura que se han olvidado, ¿no? Había hecho, desde que llegó en el liberalismo, hay un desprecio a la cultura. La gente que tiene un pensamiento de izquierda, sí tiene más la convicción de la cultura, porque tiene un pensamiento crítico que fue en él generado por la cultura, entonces, quiere como replicar, sabe, entiende que un país va a cambiar si la gente tiene pensamiento crítico. A ver, la cultura es una asignatura pendiente para cuatro de los cinco candidatos de la Constitución.